Bueno, yo creo que estamos bien acompañados ya. Pienso que uno se preguntaría, ¿cómo es posible que en un retiro donde hemos hecho reflexiones en la ternura de Jesús, en la oración, en el pecero de Belén, encontrándonos con esa maternidad de la Virgen María, y todas estas cosas tan sublimes, tan hermosas, y terminar con el veneno del odio? ¿No es verdad? Parece contradictorio, pero no lo es, porque la única razón por la cual yo creo que el Señor escoge esta reflexión para terminar el retiro, es porque en esta forma exorcizamos todo lo que hay en nosotros que nos va a quitar la gracia que hemos recibido durante todos los dos días. Y por esa razón vamos a detectar nosotros qué es el veneno del odio, porque la palabra odio es algo que encontramos en el diccionario, pero la palabra odio que encontramos en el corazón no está en el diccionario, porque el odio no se puede describir en palabras. El odio se tiene que encontrar por gracia de Dios, para poder descubrir qué es, porque el odio no es solamente una expresión o un sentimiento, el odio es un espíritu, por lo tanto, ¿cómo hace usted para encontrar un espíritu? Lo tiene que distinguir, ¿cierto? Y para distinguir tiene que saber cómo distinguir entre el bien y el mal. ¿Y cómo se llama ese don? Se llama el don de discernimiento de espíritus. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros nunca consideraríamos como odio, pero que son odio. Y por lo tanto, por la falta de discernimiento de espíritus, el diablo no la presenta como algo justificable por nuestra naturaleza humana que no es capaz de tener ese corazón abierto a la gracia de Dios que nos da la sabiduría de conocer esos dos espíritus, el del bien y el mal. El odio es un espíritu, es un demonio. Entonces, ¿cómo crece el odio en nuestra vida? El odio en nuestra vida comienza con la desobediencia, así comienza el odio. ¿Cómo comienza a crecer el odio en un niño? Cuando el niño no es educado y se le permite hacer todo lo que quiere. Entonces, ese niño se deforma, se le deforma la disciplina espiritual y se convierte en un ser humano caprichoso. Y por lo tanto, se educa con una personalidad de voluntad humana. Y no tiene ninguna relación con la voluntad espiritual o divina porque no tiene obediencia. La desobediencia va deformando al ser humano desde niño. Por eso hablamos nosotros del lenguaje criollo del niño malcriado. El niño malcriado termina siendo odiado y despreciado. No. ¿Por qué? El demonio busca ángeles de Dios. El demonio busca más demonios. Entonces, es como una persona que tiene un vicio. No va a buscar personas que no tengan el mismo vicio. Busca personas que tengan el... Digo, no va a buscar personas que no tengan el vicio, sino los que tengan el vicio. O sea, esa miseria busca compañía. El fornicador busca al fornicador. El adúltero busca al adúltero. Y así, el ladrón busca al ladrón. El mentiroso anda con mentirosos. Y el traicionero anda con traicioneros. Y así es. Un vicio busca al otro. Es la única compañía que tiene. Entonces, el odio comienza a crecer en el ser humano con la indisciplina. Cuando el hombre es llevado a una formación espiritual. Por ejemplo, hablemos de un niño que es que nace y vive en la calle. Producto del pecado, del desorden, de la fornicación o circunstancias naturales. Como hay personas... Nosotros vemos la tristeza de gente desplazada en Colombia. Que en un momento dado, que hasta los niños se pierden porque viven en la calle. Y son tan... Viven en una vida tan horrible. Que llegan en un momento dado que ni siquiera saben qué está haciendo el uno o el otro. Hasta el bebé de dos años anda gateando por debajo de los camiones. ¿Cierto? Y uno no sabe... Esta no es culpa del bebé. Y tampoco puede ser culpa de los padres en un momento dado. Son el pecado de la humanidad. ¿Cierto? Pero, ¿qué sucede con gente que crece en circunstancias donde no hay disciplina espiritual? Desafortunadamente, no solamente el accidente humano de un desplazado es el que produce esos efectos. A veces vemos el accidente de una persona caudalada que no tiene tiempo para educar a sus hijos. Y la niñera de sus hijos son extraños. Y el televisor y toda clase de juegos violentos. Y esos niños se deforman. Y crecen siendo unos niños horribles que lo único que tienen en el corazón es odio a lo que no pueden conseguir. Porque el niño que empieza a deformarse por la desobediencia comienza a odiar todo lo que no se le da. O sea, odia al que no le da lo que él quiere. Lo desprecia. Lo ataca. Y se vuelve violento. ¿Ustedes han visto qué hace un niño cuando le acostumbran a darle todo lo que pide y no se lo dan? Patea, grita y ataca. Tiene violencia. Esa violencia poco a poco. Si usted le mira bien el rostro al niño, se da cuenta que ya tiene un espíritu de odio. ¿Esa violencia de dónde viene? Esa violencia viene porque la indisciplina en que está le produce odio. Se vuelve un malcriado. Entonces, ustedes han visto los apegos que hay, lo que llaman Edipo, los hombres que están enamorados de la mamá, que viven a toda hora y nunca encuentran una esposa igual a la mamá. Entonces, tienen unos problemas horribles porque la suegra es la esposa, ¿cierto? La suegra se convierte en una pesadilla del hogar porque la pobre esposa nunca puede llegar a la altura de la suegra. Entonces, ¿por qué el hijo respeta, admira a la mamá más que a la esposa? Correcto, porque es una persona que creció en desobediencia. Es lo que produce el Edipo. Es un contemplarónigo tanto que nunca encuentra una mujer igual que la mamá. Nunca. Entonces, ¿qué sucede también con aquel que se apega demasiado a los padres y depende de ellos en todo? Económicamente, emocionalmente, en todo sentido depende de ellos. Es una persona que se convierte en un espíritu de odio. Porque cuando no tiene lo que los padres le dan, odia, odia completamente. Y es una persona que no puede compartir las cosas con nadie porque las quiere para sí mismo. Porque la dependencia de seres humanos produce una dependencia espiritual también, no solamente emocional. Entonces, hay personas que por la dependencia que tienen humana, se apegan tanto al ser humano que cuando no pueden tener lo que quieren de esa persona, la atacan y la hieren. Es el producto de los celos, la posesión y la manipulación. Cuando un ser humano no ama, sino que odia, posee, cela y manipula. Esas son las señales del odio. El odio, la persona que es celosa odia y no ama. Si usted tiene una relación con otro ser humano, su esposo, su esposa, su novio, su novia, su hijo, relaciones entre hermanos, entre amigos, y tienen celos el uno del otro. Ustedes han visto que hay amigos que no le gusta que usted tenga otros amigos, son celosos de los amigos que consigue porque no lo quieren, lo odian porque tienen una relación destructiva y por eso la poseen. El que posee no ama, sino que odia. El espíritu del odio es un espíritu posesivo, manipulador, celoso. Es un espíritu condicionado a los apegos. Por eso, nunca puede confiar en una persona celosa, nunca. Una persona celosa lo va a traicionar. Porque lo primero que pasa con una persona celosa es que es infiel. Si no fuera infiel, no sería celosa. ¿Por qué una persona celosa? Es como dicen en lenguaje popular, el que se las imagina es porque las hace. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde vienen los celos? Ah, de la capacidad que tengo yo de hacer el mal que creo que me están haciendo. Eso es. No hay mejor policía que el policía que fue ladrón. ¿Cierto? Que el policía que se rehabilitó. No hay mejor profeta que aquel que fue demonio. ¿Cierto? Entonces, por esa razón, dice el Señor, de la oscuridad el Señor saca la luz. ¿Por qué? Cuando usted abre un cuarto que estuvo oscuro toda la vida y entra la luz, parece que nunca hubiera tenido oscuridad. ¿Cierto? Lo único que aparece es el mugre que había ahí. Pero se puede limpiar porque ya se ve. Y eso es lo que sucede con el espíritu del odio. Cuando una persona descubre el odio en el corazón, inmediatamente entra la luz en el cuarto oscuro y ese cuarto oscuro queda iluminado y ya puede quitar las terarañas y toda la inmundicia que haya. O sea, ¿cómo se descubre el corazón cuando está en el odio? Porque si usted tiene un espíritu celoso, usted tiene manipulación con sus amigos o con su vida. Ustedes han visto que hay gente que llega a la parroquia, por ejemplo, y tiene manipulación religiosa. Buscan atención en la parroquia del párroco. O por ejemplo acá, aquí puede llegar una persona buscando atención y si yo no la atiendo a tiempo cuando esa persona quiere, se pone furiosa y de mal humor. O si de pronto alguno de ustedes no la atiende o el café está frío o algo, esa persona ya está descompuesta porque es un manipulador. ¿Cierto? Entonces esas personas exigen, son violentas y están llenas de odio. Manipulan al párroco, a la mamá, al papá, al hermano, a la esposa, a la esposa, a los hijos, al vecino. ¿No? Manipulan los mismos medios de comunicación porque critican y juzgan de acuerdo a lo que ven, condenan gente sin conocer. Todo eso es el espíritu del odio. O sea, el veneno del odio va deformando a la persona. Usted puede conocer en el rostro de una persona cuando está envenenada. ¿No es verdad? Uno, mire, hay algo muy peculiar. La persona joven, la juventud en la apariencia física es relativa. Porque hoy se puede manipular con la cirugía. Pero, sin embargo, la persona joven puede ocultar por un tiempo el mal que lleva en el corazón, el veneno que lleva en el corazón. Pero llega un momento en la vida en que el rostro dibuja el corazón y no hay forma de ocultarlo. Hay gente que dice que hay sacerdotes que leen almas. ¿Cierto? El alma no se puede leer. Porque si se pudiera leer el alma, entonces no tendríamos privacidad. Y el diablo también la leería. No, no se leen almas y tampoco se leen corazones. Lo que se lee es la historia del hombre. ¿Cierto? La sabiduría del santo no puede ser engañada. Si un sacerdote es santo y es obediente, cuando usted se va a confesar, le puede leer sus pecados en los ojos, en la piel, en sus arrugas, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en todo lo que usted hace, le lee su pecado. Y en la forma que se viste, en la forma que habla, en la forma que mira, sabe si está atrapado en un pecado de alterio, de mentira, de robo, por todo lo que usted hace, por la forma que se comporta. Eso no es lectura de almas, eso es lectura espiritual, es muy diferente. Por eso el lenguaje que la gente usa a veces está equivocado. Porque si nos leyeran el alma, ¿cómo es posible que Dios va a permitir que nos lean el alma? No se puede. Es un lenguaje equivocado. Hay lectura espiritual. Es como usted llega a una persona que es muy ungida, que lleva una vida de santidad, le dice, hazme un favor, ora conmigo y haz una lectura espiritual de mi vida. Porque estoy confundido y tengo que tomar una decisión muy grande en mi vida y no estoy seguro para dónde voy. Eso es muy diferente. Porque entonces se ora y mirándola a los ojos, al orar y al pedirle al Señor luz, esa persona que es espiritual y que está ungida por una vida leal a Dios, obediente, puede concebir la realidad de esa vida que el otro de repente ni siquiera por sí mismo la puede concebir. Porque está tan confundido o en un momento de una decisión muy, muy importante en la vida en la que necesita más ojos que los suyos, ¿cierto? Porque por eso es la comunidad. Y desen cuenta que cuando una persona está en gracia de Dios, puede llegar a tener discernimiento de espíritus. Entonces puede llegar a descubrir el mal en el otro y decir, un momento, yo qué es lo que estoy viendo acá. Pero miren que lo más hermoso del discernimiento de espíritus es que es tan limpio que no tiene juicio. O sea, usted descubre algo malo en una persona y sabe que el mal en esa persona no es la persona, sino el mal en ella, que no es ella, sino la ley que hay en ella que le inclina al mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Tiene compasión de ella y le pide a Dios que la libere. O sea, no la juzga. ¿Cuándo está una persona mirando lo que no es? Cuando detecta un mal en el otro y lo toma como si fuera la persona ese mal y la discrimina y la juzga porque la considera el mal mismo. Por esa razón, el diablo, la astucia más grande de Satanás es llegarnos a odiar a los demás por el pecado que llevan. ¿Por qué? Porque ese pecado es el mismo, Satanás mismo. Entonces, ¿Satanás qué hace? Se para dentro de mi hermano al frente mío con el que voy a hablar y me muestra el pecado. O sea, me muestra el compromiso que tiene ese hermano con él, ese pecado, para que yo, al mirar en mi hermano el diablo, odie a mi hermano como si fuera el diablo, ¿cierto? Y resulta que el pecado que hay en mi hermano no es mi hermano, sino la alianza que hizo con el diablo. Eso no lo hace el diablo a mi hermano. Tampoco lo hace pecado, lo hace pecador. Y ahí viene la diferencia entre el amor y el odio. ¿Cuál es el odio? El odio es cuando yo me dejo que Satanás, a través de mi hermano, me muestra al diablo y no me muestra a mi hermano, por el pecado que hay en mi hermano. Entonces, el pecado que hay en mi hermano no es mi hermano, sino el mal que hay en él, que no es él, sino el pecado original que se llama Satanás. Por esa razón, a mi hermano no lo puedo despreciar por el mal que hace, sino despreciar al demonio que actuó a través de mi hermano. ¿Qué le dice Jesús a San Pedro cuando el diablo habla a través de él? Apártate de mi Satanás. Pero no le dijo, apártate de mi Pedro. Así no le digo. Le dijo, apártate de mi Satanás, hablándole a Pedro, pero le hablaba a Satanás en Pedro, que era el que estaba actuando a través de Pedro, que no era Pedro, ¿cierto? Porque si no le hubiera dicho, apártate de mi Pedro. Pero entonces, esa es la diferencia y la enseñanza de Jesús, es que cuando alguien nos dice algo que no es de Dios, uno lo que le puede decir a esa persona es, ¿sabes qué? Eso no es de Dios. No te lo puedo escuchar. Ahí exorcizan al diablo en esa persona, pero no la juzgan ni la ataca. Al contrario, si lo hace con amor, lo hace reflexionar a esa persona y después va a decir, ¿y cuántas veces no nos ha pasado eso en un diálogo cordial entre hermanos de Dios? Hay personas que vienen con todas las intenciones del mundo a aconsejarnos algo que no debemos recibir. Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Eso no me suena como de Dios. Y la persona piensa y luego regresa y dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Eso parece que no es de Dios. Perdóname por haberte lo dicho. Entonces hablaba de que llega un momento de nuestra vida en que el mal no se puede ocultar. En nuestro rostro, en nuestra forma de actuar, se conoce nuestro corazón. Cuando Dios nos da el discernimiento de espíritus, uno puede saber quién es quién por la forma en que se persigna, se santigua, se arrodilla. La forma en que reza, la forma en que toma el rosario en su mano, la forma en que toma una medalla en la mano. Es como si usted quiere ver qué relación tiene una persona con el dinero, entréguele dinero en la mano y mire cómo lo toma. La forma que lo recibe, ahí se da cuenta qué relación tiene la persona con el dinero. Muy fácil. Cuando usted se da cuenta si una persona tiene hambre o no, dele comida a ver cómo la recibe, ¿cierto? ¿Cómo recibirá el que tiene hambre y el que no tiene? El que está lleno la recibe de una forma y el que tiene hambre la recibe de otra, ¿cierto? Entonces, eso es el reflejo del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus no empieza en el espíritu. El discernimiento de espíritus empieza leyendo esa naturaleza inferior, la carne, la actitud del hombre. Ahí se le ve el espíritu. ¿Qué espíritu actúa en ese hombre? San Juan dice, asegúrate que tú sepas qué espíritu habla a través de esa persona. ¿Quién habla a través de esa persona? El hecho de que una persona, como dice Señor, el hecho de que alguien venga y diga Señor, Señor, eso no quiere decir que viene en el nombre de Dios. ¡Ah! Nosotros podemos inventarnos las historias más increíbles en el nombre de Dios para llamar la atención, para crear popularidad, para enriquecernos, para llenar toda clase de vacíos emocionales y hacer un apostolado de la nada. Es muy fácil. Y vamos a tener gente que nos siga por toneladas. Pero eso no quiere decir que es verdad. ¿Pero qué sucede? Esa falsedad se ve en el rostro. En el rostro se ve. Porque las cosas de Dios se manifiestan por los hechos que hay en la misma carne. La persona que se santifica también se le santifican los huesos. Si es como una persona dice, yo he tenido una experiencia mística. Pues esa experiencia mística se le ve hasta en la piel, se le ve en los ojos, se le ve en la boca, se le ve en sus manos, se le ve en todas partes. Solamente aquellos que están ciegos al Espíritu son engañados por el mentiroso, por aquel falso profeta, por el que anuncia lo que no es. Porque cuando es verdad, eso fluye del hombre por todas partes. Se impregna hasta en su ropa. En todo se impregna la verdad. Entonces, el veneno del odio lo lleva al ser humano en el corazón. Una persona, dése cuenta, cuando una persona tiene algo contra usted, tiene mucha dificultad en mirarlo a los ojos como debe mirarlo, ¿cierto? Lo mira con una tensión. Lo mira con algo que no está ahí. Con algo que duele, con algo que hiere, con algo que lo incomoda a uno. Porque hay ahí un espíritu de odio. Y el espíritu de odio no tiene paz. Y por lo tanto, ¿cómo lo va a poder mirar a uno con paz? Lo mira con envidia. Mira lo que produce el odio. El odio produce envidia. La envidia produce violencia. La violencia produce desenfreno. El desenfreno produce desorden en las pasiones. Y las pasiones desordenadas asesinan, roban, matan, mienten, calumnian, hacen trampa. Todo eso hacen las pasiones desordenadas. Fornican, son adúlteras. Tienen toda clase de impureza. De pensamiento, palabra y obra. Entonces, el odio es un espíritu. Un espíritu. Y se puede edificar simplemente con la desobediencia. La persona que desobedece odia. Miren, una mala seña de una persona espiritual es una persona incumplida. Mala seña. Una persona que es incumplida no es tan espiritual como usted cree. No puede serlo. Porque fíjese, la espiritualidad trae meticulosidad, orden. Dios no es desordenado. No es desordenado. Por eso, la obediencia es el ingrediente más grande del amor. La obediencia. La desobediencia es el ingrediente más grande del odio. Nunca confíe en aquel que está hablando cosas malas de su patrón, de su jefe, de su esposa, de su esposa, de su hermano, de su amigo, de la comunidad, de la iglesia, del sacerdote, de toda esa gente. Nunca confíe en ellos. La persona que habla mal de su párroco, de su patrón, de su jefe, de su abad, de su madre superiora, de su mamá, de su esposa, es una persona no confiable. No lo es. Porque si fuera confiable, tendría amor. ¿A quién se puede confiar la palabra del que dice? Al que tiene amor nada más. Y no confía en la persona, confía en el amor que hay en esa persona. Porque sabemos que Dios dice, no confíes en ninguna criatura humana. El amor que hay en la persona no es de ella, es de Dios. Y eso es lo único confiable en ella, el bien que hay en uno. Por eso, San Pablo explica, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la enseñanza de eso es muy importante. Para uno poder superar el odio, tiene que superarse a sí mismo. Tiene que requisarse todo el tiempo. Si usted sale a hacer cualquier cosa que salga a hacer hoy, hoy salió de su casa y se fue por algún lugar. Requisese el corazón y pongas a pensar qué fue lo que salió a hacer. ¿Para quién? ¿Para quién es la gloria lo que salió a hacer? ¿Para glorificarme yo? ¿Para edificarme yo? ¿Para hacerme más importante, más distinguido yo? ¿Para triunfar yo? ¿Para sacar ventajas para mí? ¿Para qué estoy haciendo lo que yo hago? Porque si yo estoy saliendo a edificarme yo, a glorificarme yo, a satisfacerme yo, a complacerme yo, tengo un espíritu de odio en mí. El espíritu de la naturaleza inferior. Pero si yo salgo a glorificar a Dios en todas las cosas que hago, tengo un espíritu de amor. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hay? Dos espíritus nada más. El espíritu de amor y el espíritu de odio. Ahora, no nos sintamos mal, ni nos sintamos desmayar, si a través de esta reflexión descubrimos que en nosotros hay mucho espíritu de odio aún. No, ¿sabe por qué? Porque ese espíritu de odio en nosotros habita en nuestra carne hasta el día que morimos. Por lo tanto, ¿por qué nos vamos a asustar que en nosotros todavía existe, si va a existir hasta que morimos? Pero lo que tenemos que hacer es detectarlo bien para que no actúe, sino tenerlo sujeto al espíritu del bien para que sea esclavo de mis órdenes y yo no esclavo de sus pasiones desordenadas. Entonces, cuando yo tengo la conciencia clara de qué es el odio, en ese momento puedo descubrir lo que hay en mí que odia. ¿Qué es lo que hay en mí que odia? Acordémonos de lo que dijimos antes. Si una persona tiene celos, si tiene envidia, si a usted le molesta el triunfo de los demás, usted tiene un espíritu de odio. Acuérdese de eso. Si a usted le incomoda el triunfo de los demás y usted no les provee ninguna avenida para que triunfen, se las corta. ¿Cierto? Trata de quitarles el camino para que no aparezcan esas personas que le pueden quitar su atención, le pueden quitar su popularidad, le pueden quitar territorio a usted, le pueden dañar sus cosas. Usted les corta el camino. Ese es un espíritu de odio. Si usted no tiene la capacidad de ayudar a todos para triunfar en todo, de la misma forma que usted quiere triunfar, es porque todavía no tiene amor. No tiene amor. Y las obras que usted está haciendo no son de Dios. Son obras de su humanidad, de su ego, de su amor propio. No tienen vida. Esas obras Dios las va a considerar como basura el día que usted aparezca ante Él. Así se hayan hecho en el nombre del Señor. Porque es el mismo sacerdote infiel, la monja infiel, el laico consagrado, la esposa infiel, el esposo infiel, el hermano mentiroso. Todo eso es lo mismo. Es una persona que no está en el amor, sino que está en el odio. Por lo tanto, todo el nivel de odio que hay en cada uno de nosotros, tenemos que detectarlo bien porque nos va a ir envenenando poco a poco. Y ustedes saben, no hay peor vejez que la de un rostro envenenado. Es horrible. El rostro de una persona madura, envenenado, le quita la paz a todo el mundo. Cuando llegan, todo mundo se esconde. Y tienen cuidado de qué le dicen, cómo lo tratan, qué hacen. Porque es una persona que no tiene compasión, ni tiene misericordia, no tiene caridad. Es una persona histérica, neurótica, que hace todo para sí mismo y no tiene compasión de nadie. Está buscando únicamente la gloria personal. Es una persona llena de odio. Y se le nota en todo. Es una persona que se queja todo el tiempo. Una persona que tiene toda clase de pesares y de cosas encima, porque el veneno lo tiene, pero intoxicado. El veneno del odio. Ese veneno está ahogándolo completamente. Y eso, en las palabras de una persona se conoce la salud, la salud del alma. Nunca confía en una persona vulgar. ¿Ustedes han visto que hay personas que hacen de la vulgaridad una cultura? Y dicen, no, es que yo soy, yo soy antioqueño, yo soy costeño, yo soy caleño. Así hablamos allá. No, así habla el diablo en los infiernos. Así no habla el costeño, ni el caleño, ni nadie. Así habla el diablo, no más. Esto no es, la vulgaridad no es cultura. La vulgaridad es pecado. Muy sencillo, los ángeles se van. Nada de Dios permanece ante la vulgaridad. La obscenidad, las cosas sucias, nada de eso pertenece ahí. Por eso, no nos hagamos ideas absurdas. No justifiquemos al vulgar. No justifiquemos a la gente que es así. La gente que es así es gente que no se puede tener alrededor de nosotros. Ah, que es un pariente muy querido. Muy bien, asegúrese que no le invite al bautismo de su hijo, ¿cierto? Porque de pronto, en las palabras de introducción va a decir una vulgaridad. Y va a espantar a todos los ángeles. Entonces, miren que nosotros tenemos que encontrar la paz y el amor en la verdad. La verdad es la salud espiritual. La salud espiritual es esto. El único discernimiento de espíritus que existe de verdad es que usted puede reconocer a su hermano por las palabras que salen de su boca. Por esas palabras. Y no las justifique nunca. No diga, ah, es que mi hermano es medio loquito. Es que mi mamá es así como medio zafada. Es que fulano de tal no piensa lo que dice. Es que fulano no sé qué. Mentiras. Es que esa persona está envenenada. Simplemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar por ella. Tratar de buscar una forma de aconsejarla, ¿cierto? Tratar de hacerla consciente de su vulgaridad y de su inconsciencia. Y llevarla a que se purifique. A que empiece una vida recta. Porque no podemos engañarnos. Y no es que nos vamos a volver escrupulosos. Ni nos vamos a volver sismáticos y fanáticos. Ese no es el lenguaje del fanaticismo, la escrupulosidad y el fanaticismo. No. Y todo ese desorden que hay con las personas que son exageradas y pasan al otro lado donde juzgan a los demás. Estoy hablando de una disciplina espiritual donde uno no se puede engañar. Usted sabe cuando ve a una persona lo que hay en su rostro. Miren, usted sirve la comida. Invita a las personas que están alrededor de la mesa a rezar para bendecir los alimentos. En la forma que esas personas se santiguan, se persignan, se echan a bendición, se da cuenta si realmente le están agradeciendo a Dios o no. Usted se da cuenta. En la forma en que contestan a oración. En todo eso. Cuando usted va a una iglesia y de pronto que rezan el rosario antes de la Eucaristía, encuentran a 50 viejitas o 50 señores o 50 personas de allá rezando un rosario. Y algunos lo rezan como si estuvieran disparando una ametralladora. ¿Se han dado cuenta? Porque no están rezando. Es como una religiosidad absurda donde tienen un monólogo tan impresionante con Dios que dan como fiebre escucharlo. Es como que le da dolor de cabeza a uno. Y es algo tan increíblemente difícil de aceptar porque no es oración. No es oración. Y uno toma una camándula para sacarle provecho. Eso es hipocresía. Nosotros tenemos que ser lo que somos, donde somos, con lo que somos, para lo que somos. No podemos cambiar las cosas. Por eso el Evangelio dice, cuando es sí, sí, cuando es no, es no. O se es del diablo, o se es de Dios. No se pueden servir a los amos, servirle a Dios y servirle a las riquezas de este mundo. No se puede. No se puede proclamar la palabra de Dios si lo que estoy buscando es ser popular, si lo que estoy buscando es promoverme yo, si lo que estoy buscando es enriquecerme yo. Hay gente que no busca plata cuando predica a Dios, pero busca atención. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Nada. Por esa razón no hay justicia en esas cosas. Lo que hay es odio, odio, odio. Y el espíritu de odio deforma al hombre. Es un veneno. Es un veneno. Hablaba yo en otra oportunidad de lo que sucede como Dios se glorifica en todo. Una mujer se decepciona de su novio y por venganza y por odio se vuelve monja. ¿Cierto? Ya sabemos, esa mujer se convierte en la pesadilla del convento. ¿Cierto? Porque va a torturar a todas las monjas allá. Y tampoco se puede salir porque está atrapada. Entonces, es lo mismo que hacen cuando un demonio se mete a un grupo de oración, ¿cierto? Porque en el grupo de oración de repente llega el Espíritu Santo a un grupo que era bien malo, bien débil y bien mediocre. Era bien mediocre ese grupo de oración. Gente ahí que estaba apenas ahí, era como un club social. Y de repente entra un endemoniado ahí. Porque como el diablo se siente a salvo de que ahí no pasa nada. Esos son de él. Y de pronto llega la unción del Espíritu Santo por alguna alabanza que hicieron bien hecha. Y queda atrapado ese demonio adentro. Y empieza a gritar. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? En ese grupo mediocre no tienen ni idea de qué hacer. Y lo primero que hace el líder del grupo es tratar de exorcizar al poseso. El primer error, ¿cierto? Tratar de liberarlo. Esa es la primera trampa. Sabemos que nadie puede hacer eso sin permiso de un obispo. Nadie. Lo único que uno puede hacer es calmar a esa persona, llevarla y entregarse a un sacerdote o al obispo y a Dios. Eso no se puede tocar. Esas son jerarquías del demonio donde uno no puede entrar. Te ordeno, Satanás. Sí, ya. Ya. Ya se va a ir el diablo. Se va para donde otro. Y al otro día, ese grupo de oración se convierte en el más popular del barrio. El más grande de todos. ¿Por qué? Porque ahí es donde sacan los demonios que no dejan de visitarlos a ellos. Porque son el mismo demonio cambiando de persona. ¿Cierto? En la desobediencia del laico que está exorcizando sin permiso. Dese en cuenta. El espíritu de pretensión, de orgullo, de odio. Uno no puede dejarse engañar así en esa forma. Busquemos el sentido de estas cosas. Miren una persona que está en obediencia con Dios. Dios vive en la humildad. En la humildad. Está glorificando a Dios primero. Y está cuidándose de sí mismo. Está dándose cuenta que uno no puede elevarse a un nivel donde uno en ninguna forma se glorifique. En ninguna forma. Donde uno empieza a glorificarse en alguna forma está dándole pie al diablo. Es el orgullo. Por eso la lengua es el mejor elemento para leer espíritus. El mejor elemento. Si usted quiere tener una salud espiritual bien clara, escúchese bien las palabras que salen de su boca. Escúchelas. Ahí está hablando quién. Y dése cuenta quién habla a través de usted. Porque usted nunca está vacío. A no ser de que sea hindú o budista. ¿Cierto? Que se vacía en la mente con meditación. Pero nosotros como católicos, como hijos de Cristo, nosotros nunca estamos vacíos. Nosotros tenemos el espíritu de Dios o del diablo. Uno de los dos. Entonces, si usted quiere saber quién habita en usted, escuche las palabras que salen de su boca. Lo que sale de su boca es como mentiritas, es como trampita, es como egoísmo, es como envidia, es como vanidad, es como orgullo. Satanás está hablando a través de usted. No se engañe. Y eso es veneno. Ese Satanás le va a deformar su rostro, su corazón, todo su ser. Todo su ser se lo va a deformar. Entonces, ese es el discernimiento de espíritus. Escúchese su propia voz. ¿Usted quiere saber con quién anda? Escuche lo que hablan. Cuando una persona le viene a hablar mal de otro, sepa usted inmediatamente que le habló el diablo. Ahí mismo. Eso es Jesús diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás. Alguien viene a decirme algo malo de alguien, póngale la mano así. No quiero hablar de eso. Traiga a esa persona, hablemos al frente de ella. Eso es lo que queremos hacer. Si no entramos en esa disciplina, no vamos a crecer. Si usted quiere ver un desorden bien grande en una familia, un desorden bien horrible, cuando la mamá empieza a hablar mal del papá con los hijos, cuando todos se dividen y empiezan a hacer corrillos. Si usted quiere ver un convento que se va a acabar, cuando todos se reúnen en rincones a hablar de los demás. Se acaba. Es cuestión de tiempo para que se acabe. Se destruyen entre ellos. Por el espíritu de la división. Si usted quiere ver un país que se acabe, donde no hay fidelidad entre el presidente y sus súbditos. Un ejército que no dispare derecho, cuando el capitán no puede ser obedecido por sus soldados. Se acaban porque se entregan a los enemigos, se venden, entregan las armas, desertan el ejército. Entonces, el veneno del odio es algo que se refleja en nosotros, en todo. Mire, hay personas que se visten con odio. La ropa tiene odio. En la forma en que se visten hay odio. Se les ve en la ropa. Se les ve en la forma en que se visten. Hay personas que caminan con odio. Se les ve en la forma en que caminan. Hay personas que se expresan, toda su expresión corporal tiene odio. Ustedes han visto, mire, una persona que anda enredada con el diablo es una persona maliciosa. En su cuerpo, en su expresión, en toda su forma de ser, tiene el diablo. Lo tiene enredado en todo, en la ropa. Se puede vestir de cura, se puede vestir lo que quiera. Ahí lleva al demonio. Ahí lo lleva enredado. Se le nota, se le ve la malicia, se le ve algo. Ahí está encima. De la única manera que usted no lo puede ver es si usted está igual. De la única manera. Porque cuando está igual usted, no puede ver claro. Si usted está mal, no puede ver al que está mal. No lo puede ver. Lo ve como si estuviera bien. Porque el diablo le está haciendo creer a usted que usted está bien. Porque ese es el truco del demonio. El veneno del odio es el engaño. Es el veneno del odio. El engaño. Entonces, cuando usted ve a una persona mintiendo, una persona deshonesta, una persona que tiene violencia en su forma de expresarse. Mire, cuando una persona puede tener una apariencia de santico, de santico, pero su lengua es chismosa y mentirosa, calumniadora o tramposa, es un diablito. Que se comporta como un angelito de Dios, ¿cierto? Es lo que es. Un diablito vestido de angelito. Eso es, no se haga ningún engaño a usted. Eso es lo que tiene al frente. Por esa razón, el veneno del odio es también la omisión. La omisión es odio. Si yo veo a un hermano mío que está cometiendo un pecado mortal al frente mío y yo no le digo nada, es porque lo odio. Simplemente por eso. Porque si lo amara, lo exhortaría. Entonces, la omisión es odio. Todo pecado es odio. Todo pecado. Toda virtud es amor. Entonces, ¿de dónde viene el veneno del odio? Del pecado. Entre más pecado, más odio. Entre más odio, más veneno. Entre más veneno, más se deforma el alma, el corazón, la mente, todo el ser. Entonces, pidamos al Señor que nos libere del veneno del odio. Porque es de la única manera que nosotros vamos a poder entrar en una verdadera conversión. La verdadera conversión está en detectar la actividad del odio en nosotros. Usted nunca lo podrá eliminar del todo, porque el odio es el pecado y el pecado es una ley que está en nosotros. Entonces, no, no ambicione eliminarla. No la puede eliminar. Por eso yo siempre doy el ejemplo. Cuando usted vea la estatua de San Miguel Arcángel, lo ve parado sobre el diablo. Pero nunca verá al diablo muerto debajo de él. Lo ve con unos ojotes pelados ahí porque está vivo. ¿Cierto? Entonces, se trata de acordarse de esto. Párese encima de la serpiente. Párese encima del dragón. Párese encima del diablo. Pero acuérdese que está parado en la cabeza de una serpiente venenosa. ¿Qué sucede cuando usted se para encima de la cabeza de una serpiente venenosa? No puede quitarle el pie de la cabeza. ¿Cierto? No lo puede quitar porque le pica, lo muerde, lo envenena. Ese es el pecado de nosotros, una serpiente. Entonces, asegúrese que se para encima de esa serpiente. Si usted nota que tiene mal genio, no tiene compasión, no tiene caridad, tiene demasiada impureza en sus pensamientos y en todo su ser, tiene envidia, tiene toda clase de vanaglorias, tiene un eco todo sofisticado, tiene toda clase de incertidumbres y ambiciones terrenales. Entonces, párese en ellas, párese y no va a estar seguro que va a estar parado todo el tiempo en ellas. Esa serpiente desliza. Cuando menos piensa la tiene en el cuello otra vez, en el cuello y está envenenado usted. Pero gracias a Dios por los sacramentos. ¿Por qué se hicieron los sacramentos? Porque el Señor conoce la lucha en que estamos. Entonces, ¿qué pasa? Se para en la serpiente otra vez. ¿Cómo? Con la confesión se para en ella. Usted se confiesa y la serpiente queda debajo de sus pies. Ahí mismo queda debajo de los pies. Manténgase ahí. ¿Y qué hace la Eucaristía? Le da la fuerza para tener el pie en la cabeza del diablo. Esa es la Eucaristía, el alimento espiritual que nos da fortaleza para sostener la furia que hay debajo de nuestros pies, que se llama el pecado. Entonces, no deje que la serpiente le inocule el veneno. ¿Ustedes alguna vez han visto a una persona envenenada por la picadura de una serpiente? Empieza a cambiar de colores. ¿Cierto? Eso es. Mire, ustedes a veces ven gente que en su rostro llevan el veneno a la serpiente. Y lo ven no solamente en la gente mala en la calle por ahí, lo ven también en la gente que pretende ser de Dios. En todas partes, el que está envenenado, está envenenado. Lo lleva en su sangre. Está hirviendo. Lo tiene en actividad. El diablo está actuando. La serpiente está viva moviéndose por dentro de todo su ser. Pero uno se da cuenta quién está parado encima de la serpiente. ¿Sabe por qué se distingue el que está parado encima de la serpiente? Por la humildad. ¿Qué sucede si usted va por el monte y encuentra a una persona parada encima de una serpiente? Esa persona está quietecita ahí, ¿cierto? No se lanza a decirle, hola, uh, nada de eso. Está ahí. Y lo saluda con los ojos así. Porque no puede moverse, ¿cierto? Fíjese, ese es el don de la humildad. El don de la humildad es estar detenido en su humanidad. ¿Y cómo se detiene la humanidad? Parándose en la serpiente. Ahí se detiene su humanidad. Entonces, lo único que hace es expresar el saludo, ¿cierto? No puede hacer más. Porque un día haga algo más, se le salta a la serpiente. Entonces, esa es la humildad. Esa es la humildad. La humildad es pararse en la cabeza de la serpiente para que uno quede detenido. Detenido. ¿Y cómo está detenido? Encima del mal que habita en mí. Ahí estoy detenido. Y por lo tanto, expreso mi amor, pero no hago alarte de él, ¿cierto? Entonces, la misma serpiente se convierte en mi instrumento de humildad. Porque si no fuera por esa serpiente, encima de la que estoy parado, no podría yo bajarle el impulso a todas las expresiones banales que hay en mí. Entonces, lo único que queda de mí por estar parado en la serpiente, son la capacidad de expresarme. Eso es. Y la capacidad de expresarme, cuando estoy parado en el mal, es lo único que tengo para dar, que es mío, es real, porque es lo que Dios me dio, que es sencillo y humilde, básico y elemental, porque no tiene absolutamente nada de creatividad, ni tiene ninguna emoción humana, porque todo lo demás está concentrado en pisar la serpiente. Entonces, desencuenta que el veneno de la serpiente es el encuentro con la furia de la carne, la furia del orgullo, la furia del pecado. Ese es el veneno, que Dios nos dé a nosotros fortaleza, para que con esa fortaleza podamos seguir parados en la serpiente. Y sabemos que esa fortaleza solo la recibimos de Cristo, y en Cristo, de la única forma que podemos encontrarlo, es consumiendo su carne y tomando su sangre, para poder estar con fortaleza suficiente de pararnos en el dragón, porque es un ángel caído, y por lo tanto, si nosotros fuimos creados inferiores a los ángeles, ¿qué quiere decir eso? De la única manera que nosotros podemos pararnos en la cabeza de otro ángel, es si nosotros somos ángeles de la obediencia, porque de lo contrario, seremos otro ángel caído, que no se puede parar, es como dice la historia, perro no come perro, ¿cierto? Entonces, no aspire a pararse en la cabeza del diablo, si usted todavía es diablo. Pidámosle al Señor su palabra. Para que en esta palabra, cerremos no solamente esta reflexión, sino todo este retiro. Y les voy a leer a ustedes de 1 Tesalonicenses 1.1. Dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz sea con vosotros. Sin cesar, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra calidad, y de la firmeza y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Considerando, amados hermanos, que vuestra elección es de Dios, porque nuestro Evangelio no se anunció a vosotros solo con palabras, sino también con milagros y dones, dones del Espíritu Santo, con eficaz persuasión, porque ya sabéis cuál fue nuestro proceder entre vosotros para vuestro bien. Vosotros, de vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo su palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de suerte que habéis servido de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya, pues que de vosotros se difundió la palabra del Señor, no solo por Macedonia y por Acaya, sino que por todas partes se ha divulgado en tanto grado la fe que tenéis en Dios, que no tenemos necesidad de decir nada sobre esto, porque los mismos fieles publican el suceso que tuvo nuestra entrada entre vosotros, y como os convertiste a Dios, abandonando los ídolos por servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar del cielo de entre los muertos, y el cual nos libertó de la ira venidera. Palabra de Dios. Palabra de Dios.